Trabajos, son trabajos previos, así que no te lo voy a mostrar porque eso no se puede Ya fui al correo, llevé todos los paquetes, te digo pensé que no llegaba con el tiempo porque mira creo que faltaban cinco minutos y hemos llegado, hemos entregado los paquetes porque yo no sabía que creo que el lunes y martes es feriado, parece que es así así que ahora creo que me tengo que poner a hacer un vídeo de instagram. Acá tengo todo preparado porque voy a hacer un reels con unas galletitas de queso, así que bueno, grabo eso y nada